Nada más, yo pensé que el entregarlo, él iba a tomar esa decisión de hacerme todo esto. Esta mujer es Olenca Mejía, madre del hijo de Jorge Plasencia, más conocido como el George, el hermano de la Yaja, que es acusado por esta mujer de no quererle devolver a su hijo. Por eso ella fue a la comisaría de San Borja a pedir ayuda policial para ir en busca de su pequeño. Lo último que me ha dicho es que no me va a devolver a mi hijo porque no tiene para pasarme la mensualidad y quiere que yo vaya a visitar a mi hijo. Olenca y George tuvieron una relación de pocos meses. Fruto de ese romance, tuvieron un pequeño que hoy tiene cuatro años, pero lamentablemente nunca pudieron llevar la fiesta en paz. Olenca denunció muchas veces que el hermano de Yajaira no cumplía con la mensualidad del pequeño. Él decía que ella tenía a su hijo descuidado, pullas y ataques de una dura batalla. Olenca denuncia a hermano de Yajaira Plasencia por agresión física. Me tiró una patada. Jorge Plasencia arremete contra Olenca Mejía. Lo pueden golpear y tu bien feliz desaparecida. Pero fue anoche que Olenca Mejía, desesperada, pidió ayuda en la comisaría de San Borja y al Ministerio de la Mujer, porque según ella, hace dos semanas Jorge Plasencia se llevó a su hijo y no se lo quiere entregar. Fue recogerle al bebé con lo que me dijo que eran tres días, pero esos tres días han sido dos semanas. Él lo que me dice es que no me lo quiere entregar a mi hijo, que si quiere que yo vaya a su casa y lo visite. Lo que más le angustia a esa mujer es que ella asegura que George le bloquea los chats y las llamadas telefónicas, provocando que no tenga comunicación con su pequeño, hasta el momento que a él le provoque que hable con su hijo. Me tiene bloqueada, me tiene bloqueada si quieres de llamadas, lo llamamos. Yo corto la llamada y otra vez me bloqueamos. El usuario que ha llamado no se encuentra disponible. Mi hijo sí, me dice que está bien, que me extraña, que quiere ir a la casa. Y yo le digo que sí, en unos días, pero no sé, y ahora con lo que él me dice a mí que me bloquea y que no me lo va a dar a mi hijo, obvio que yo me voy a poner mal. Junto a la policía, llegó al edificio donde viven los Plasencia. Quien se asoma por el balcón es Doña Coca, la mami de la yaja. Por la ventana se le puede apreciar a la yaja, que al parecer está con su sobrino, mientras su padre baja y atiende a los policías. Olenca opta por quedarse afuera para evitar los problemas. El tiempo pasaba, la policía llevaba adentro más de 15 minutos y Olenca, desesperada, empieza a tocar el timbre. En ese momento, quien llega de manera repentina es Jorge Plasencia. Jorge, hemos recibido la denuncia de parte de la madre de tu hijo de que no vea al niño hace dos semanas. Acá me da los mensajes. Pero ella dice que tú no se los quieres entregar. Acá tengo los mensajes donde me dice que quédatelo una semana más. Entonces hablo con su hermana gemela. Olenca no podía esperar más. La angustia la consumía. Hasta que minutos después Jorge bajó con el niño. Se lo entregó a su madre. Y también fue a la comisaría a dejar constancia que lo había entregado voluntariamente. Pero con la policía de por medio. Jorge, ¿todo está bien con tu hijo ahora? Todo está bien, siempre está bien. ¿Y con Olenca? Todo siempre está bien. ¿Por qué ella dice que la bloquea? Ya van a ver ustedes la prueba. Si yo la bloqueo no estaría hablando con ella ni tampoco me diría que me quede con mi hijo una semana más después de irse de fiesta el sábado. Yo también cuando le escribo que mi hijo la quiere ver o quiere hablar con ella, ella también me tiene bloqueado. Quien miente, quien dice la verdad, llevan meses peleándose, denunciándose públicamente y ante las autoridades. Ninguno da su brazo a torcer. Cuando pensábamos que todo iba a ir en paz, nuevamente las pugnas regresaron. Y en medio, un niño inocente que no entiende por qué sus padres pelean. ¡Gracias!